Hola que tal amigos y amigas en este video estaremos barnizando desde el principio y todo hecho a mano de una manera muy fácil para que todos puedan hacerlo si quieres hacer esta cruz en uno de los videos anteriores búscalo aquí en mi canal o si no aquí en la parte de abajo o en la pestaña aquí arriba te dejaré el enlace lo primero que vamos a hacer vamos a lijar muy bien y quitar todas las imperfecciones de nuestra madera para poder entintarla y barnizarla perfectamente para la lija primero usaremos una del número 80 y luego subimos a una del 150 recuerda que para lijar siempre se debe de hacer en dirección a la veta en este vídeo lo primero que haremos será entintar el tema principal del vídeo es el barnizado pero también nos vamos a ver al principio el color el entintado si quieres dejarlo transparente y sólo quieres echarle barniz puedes adelantar un poco este paso y para el tinte le vamos a aplicar un tinte al aceite de mancha y para este tiene una extensa variedad de colores una gran gama de colores en esta ocasión yo voy a utilizar un color magnolia que es un poco amarillito como estamos viendo y este lo vamos a aplicar con un trapo que ya no nos sirva porque que ya no vayamos a utilizar porque este ya nos va a quedar todo manchado con el tinte que vamos a utilizar y la manera de aplicarlo es esta yo ahorita lo estoy haciendo directamente de la botella porque no tiene caso ensuciar algún trastecito algún recipiente ya que es muy poco lo que voy a entintar lo remojamos y lo esparcimos bien por nuestra madera este siempre en dirección a como van las vetas mira si te das cuenta hasta aquí va la unión de las vetas se van para arriba y a estas van para acá entonces a este ya le vamos a dar para este lado y hay que aplicar bien en todas las molduras que tenga hay que ejercer presión para que entre la tinta hasta las esquinas más profundas que tengamos y bien, se supone que para aplicar este es mojar el trapo esparcirlo y después con un trapo mojado esparcirlo más para que no quede los manchones pero pues yo no utilizo mucho eso de un trapo mojado y un trapo seco simplemente trato de esparcirlo bien que no me quede en una sola parte sino que regarlo bien por todo mi material a darle color bueno entonces aquí ya acabamos de darle el color darle el tinte ahora lo primero que vamos a hacer va a ser con una brocha te recomiendo una brocha como se llama pelo de camello este pelo es muy abundante y es más suave para que no te queden tanto las líneas y le vamos a dar primero sellador para polietano ya aquí ya lo tengo diluido siempre en todas las presentaciones de los selladores y vanices a que en la presentación te viene todo lo que debes de... cuanto lo debes de diluir y este lo vamos a aplicar lo más rápido posible para que no se traiga nuestro tinte ¿por qué? porque si le das una pasada y le vuelves a regresar le vuelves a pasar por el mismo lugar esto ocasionaría que te traigas el tinte por eso este debe de ser lo más pronto posible lo más rápido posible y tratando de no pasar varias veces por la misma parte que ya le pasamos vamos a cubrir todo de nuestro sellador con nuestra brocha y de este le vamos a dejarlo secar aproximadamente dependiendo del clima como yo siento el clima ahorita voy a tardar en dejarlo secar alrededor de 30 minutos porque si está un poco fresco y este también lo debes de aplicar conforme van las líneas mira aquí yo tengo mi línea que va así y aquí se divide entonces aquí hay que tener cuidado siempre donde van las líneas y aquí ya está seco ahora le vamos a lijar con una lija de 220 número 280 y también nuevamente lijando ligeramente este ya no hay que cargarle tanto la mano ya que si le cargas mucho la mano ocasionaría que se traiga todo el sellador y aparte nuestro tinte y también teniendo cuidado de de ir en dirección a conforme van las líneas o las vetas y aquí vemos que se le sale un ligero polvo blanco tenemos que darle y sacarle ese polipo entonces le vamos a dar a todo nuestro este nuestro material a guarnizar un tintado en estos igual le damos con cuidado que tiene moldura ya que si cargamos más sobre un lado ocasionará que se traiga nuestro tinte una vez dándole este una pasada una sentada con esta lija del 280 le vamos a dar con una del 320 y después nos vamos a pasar a una del 500 o 600 si pudiera conseguir una lija de esponja sería mucho más fácil de lijar lo que son las molduras ya que entra bien en todos los bordes que tenemos aquí lijamos todo una vez terminando de lijar lo que vamos a hacer vamos a darle nuevamente una pasada con nuestro sellador y nuestra brocha ya este le vamos a dar tres pasadas o sea lijamos como ahorita le damos otra pasada de brocha y volvemos a lijar nuevamente con este mismo procedimiento bien aquí ya le di las tres manos ya le lijé previamente y siempre tienes que corroborar si le falta lija si se siente todavía un poco áspero este darle nuevamente y la última pasada de lija que le damos es con la número 600 para que quede más fina yo le doy tres manos tu puedes darle igual una si quieres pero este entre más manos bueno también no exagerado yo digo que con tres manos está bien y queda perfecto si le das menos manos quedaría bien pero no quedaría tan perfecto tan profesional, tan fino como dándole tres manos y ahora le vamos a dar este otra pasada con sellador pero ahora vamos a ocupar este lo que es algodón vamos a agarrar un pequeño este motita de algodón y vamos a buscar una madera que esté áspera que esté rasposa y para esto vamos a hacerle en forma circular vemos como aquí se queda toda la pelucita de nuestra de nuestra motita de algodón y le seguimos dando vemos como la va recogiendo nuevamente y esto hay que darle a todo a todo nuestro algodón vemos como va cambiando la textura y esto se hace para no dejar todo todo esto que se está quedando aquí si no haces este procedimiento se te va a quedar pegado en el barniz se te va a quedar pegado en en tu trabajo así que hay que hacerlo bien hasta que quede bien suave bien ya quedó lista ahora seguimos aplicando nuevamente un poco de sellador y con este ya es un poco más fácil ya que la primera mano que le dimos con la brocha y las mijadas este ya tiene su primera capa de sellador y esto ya nos permite que no se venga el tinte que no se venga el tinte junto con nuestro sellador lo que puedes hacer también es darle un poco más de color puedes aplicar también tinte con esta pequeña nota de algodón para que quede un poco más intenso el color bien una vez que terminamos ya de darle toda la pasada de sellador vamos a esperar a que seque y le vamos a lijar nuevamente con lija de número 500 y con este método con el sellador vamos a aplicarle también tres manos porque son tres manos tres manos aplicando este método con el algodón igual también hay que tener cuidado de que de hacerlo rápido y no pasar varias veces por el lugar que ya pasamos ya que esto funcionaría que se venga el sellador igual el barniz ya cuando estés aplicando el barniz y que queden imperfecciones así que trata de darle no darle por el mismo lugar bien aquí ya se le dieron otras tres cuatro pasadas llevo cuatro pasadas con la la motita de con sellador y este te recomiendo que si la tienes en un que tengas un recipiente con tapa para que la vuelvas a usar la tapas y así no se seque el sellador entonces una vez ya dándole las pasadas nuevamente pasando la lija y por último lo voy a lijar con una lija de del 1200 esta para que quede un poco más más fina todavía este pero con la de 600 que tú le eliges ya queda bien y ahora vamos a utilizar lo que es el este brillo directo lo que es barniz de poluretano y este viene con su resina acá vienen las indicaciones de que lleva resina llevas este su catalizador y estas vienen uno a uno por cada porción de de resina le echas una porción de catalizador y un poco de diluyente el diluyente es como el 15% a ver déjame corroborarte 20% de diluyente ok entonces esto lo vamos a preparar en un recipiente preparamos nuestro brillo bien aquí ya lo tenemos preparado nuestro brillo y vamos a utilizar este nuevamente una motita de algodón haciendo el mismo procedimiento que hicimos con el otro esta debe de ser otra nueva debe de ser la misma que aplicas con el sellador y vamos a hacer el mismo procedimiento una motita de algodón este haciéndolo rápido y tratando de no pasarlo por el mismo lugar este sí es un poco más importante que lo hagas más rápido y no lo pases por el mismo lugar ya que este es un poco más se hace más viscoso y esto ocasionaría que te echa a perder tu trabajo una vez terminando de dar la primera mano ya del pulveretano este vamos a dejarlo secar aproximadamente de 30 a 40 o 50 minutos dependiendo del clima y vamos a asentar nuevamente con nuestra lija si tienes del 600 y si tienes una más este de grano de más grano como de 1200 este quedaría mejor pero si no este con la de 600 está bien y la sentamos y le volvemos a dar otra mano de poluretano le vamos a dar tres manos de este mismo y este es el resultado final un saludo